Es una alegría que ya se pueda estar trabajando y se pueda poner en valor, como se suele decir, charlando con el obispo sobre el proyecto, él decía que bueno que se pueda hermosear la iglesia, ¿no? Así que creo que es una gran alegría, no solamente para la comunidad parroquial, creo que para todos, ¿no? Es un edificio que está incorporado en la geografía de la ciudad y creo que verlo pintado y arreglado siempre nos hace bien. Creo que cuando uno puede ordenar estas cosas también se va ordenando el entorno, ¿no? Nos tratamos de cuidar y de mantener. Así que realmente una alegría que podamos en este momento iniciar este proceso de puesta en valor de todo lo que es la iglesia aquí en Asunción. El tema de hidrolavar el frente, los costados de la iglesia, están ahora trabajando sobre la sede de Cáritas, Juan Pablo II, y la idea es que una vez que esté preparada la base, se comience con la pintura, ¿no? En esto remarcar sobre todo y de manera particular agradecer, ya que es la mano de obra, está siendo aportada por la municipalidad, en un diálogo que habíamos tenido ya antes con el Consejo Económico, con el intendente, y que se pueda generar esto, ¿no? La parroquia se hará cargo de todo lo que significa la pintura, el material que se utilice, que bueno, por eso hemos iniciado nuevamente la campaña. Tal vez recordemos el año pasado y el anterior, hemos trabajado bastante intensamente en poder frenar el ingreso del agua a la iglesia de San Bartolomé. Se ha logrado, gracias a Dios, hasta este momento y ahora estamos acá. Lo que hemos charlado y creo que es la intención que Dios mediante el 6 de agosto, cuando comencemos con la novena patronal, ya tengamos la obra terminada, ¿no? Sabemos que esto no depende tampoco solamente del factor humano, también está el tiempo, estamos en época que puede tomar un temporal como hace dos semanas atrás y se nos complique un poco, pero yo creo que si Dios quiere, de hecho están trabajando súper rápido, han comenzado ayer y está prácticamente todo hidrolavado, así que Dios quiera que para el 6 de agosto podamos ya contar con la iglesia hermoseada. Ya tenemos la donación de nueve latas de pintura, de 20 litros, así que si alguno más se quiere ir sumando, sabemos que es mucha la que hace falta, por allí con el aporte de todos podemos hacerlo más fácil, así que por allí si alguien quiere acercarse va a ser bienvenido. Gracias. Gracias.